Amigos, esto es el poder del dinero. Una plaza que se encuentra enfrente de la Plaza Ley. Están derribando siete árboles. Impunemente ante la vista de todas las autoridades. Están derribando siete árboles. Para que vean que las autoridades se pueden pagar. Cualquier dinero es poco para la ecología. Esto es para darle vista a la plaza. No importa los árboles que se van a derribar. Quiero ver que caiga ese árbol. Vamos a ver que caiga ese árbol. Ahorita va a caer. Para que vean como diez o quince años de vida de un árbol. Se ven reducidos a veinte hachazos y un jalón. Y las autoridades y por sus luces. Lo que es el poder del dinero. Estamos en Mazatlán, Sinaloa. Estaba en la carretera internacional. Frente a la Plaza Ley. Quiero ver caer. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O me quieres lastima? ¡Quiero que le echen! Pues sí, no lo quieren ver, no lo quieren tumbar, quiero verlo caer. Mío, no más, quiero verlo caer. Desde acá, para que me ayuden. La chupa para que te duermas. Así lo vamos a ver el árbol caer. La chupa para que te duermas.